¡Suscríbete al canal! ¿Has muerto? ¿Cómo? Han puesto tu nombre, Aeropuerto Barajas. Bueno, lo han agregado. Ahora se llama Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. ¿Tú quién eres? Soy yo, Majestad. Juan Luis de Brián. Rodolfo Martín Villa. Soy Jesús Hermida. Henry Alfred Kissinger. Soy un hombre a quien da suerte. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. He mandado fusilar a decenas de miles de personas. Y lo haría con millones si fuera necesario. ¡Hicimos la paz! El miedo ayudó a olvidar los sueños de la calle. ¡Y es el rey quien sostiene la unidad de España! ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa?